Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, agradezco la presencia aquí en el estudio de los actores Hugo Catalán y Gabriel Santoyo que nos vienen a platicar de su película Cuatro Lunas. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Felices. Oye, la película pues que aborda una temática que sin duda alguna es controvertida, pero afortunadamente cada vez menos, ¿no? Es la idea justamente de la película, ¿no? Como dar un mensaje de que, a ver, esa controversia está como en nuestra cabeza y realmente pues somos humanos y vemos historias humanas, que es la idea de la película como ir quitando esas etiquetas, ¿no? Y que el amor es el amor en la forma en la que se presente, pues, ¿no? Exactamente. Mientras no violente ninguna ley. Exactamente, y ves que realmente el ser humano pues no debe de tener que pedir permiso a la sociedad para amar a quien lo dicta su ser, ¿no? Bueno, cuéntanos de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Sebastián, este... Mi personaje entra dentro de una de... Son cuatro historias en la película y entra en una de estas historias a romper una relación ya entre dos, este... Dos hombres ya llevan una relación de algunos años y ya empiezan a tener algunos problemas de rutina, de monotonía, entonces, bueno, yo digamos que soy un poco... Llego a romper... El malo de la historia. El malo de la historia, sí, es el que menos me aplaude. A ti no te llevas aplausos en la... No, 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 sin embargo, pues, es como parte de que es lo que ocurre, ¿no? En la vida, en el amor, hay amor, desamor también, este... Es la historia de los seres humanos, pues, ¿no? Es la historia humana, esta película es muy humana. Oye, Gabriel, ¿y tu personaje? Sí. Porque además, digo, tu personaje nos cuenta una historia también hermosísima, ¿no? Sí, bueno, pues, mi historia es un niño, que se llama Mauricio, tiene un primo, está como en el despertar sexual, entonces, como que un día intenta como un acercamiento, pero no sale tan bien. Entonces, a raíz de eso empieza a ser como víctima de bullying, de etiquetas y cosas así. Digo hermosísima, porque además a su edad es justamente cuando los seres humanos nos empezamos a enamorar por primera vez en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ahorita tengo 15. ¿Y tu personaje cuántos años tiene? 11. ¿Tu personaje tiene 11? Quizá me fui muy joven, pero pues, sí, como eso, entre los 10 y los 15 años es cuando experimenta el amor por primera vez, ¿no? Sí. No, claro, y realmente, o sea, la película habla de situaciones que te han pasado en la vida. A cualquier ser humano que esté vivo le ha sucedido algo de lo que estamos hablando en la película. ¿Y por qué Cuatro Lunas? Cuatro Lunas, bueno, el director quiso hacer como una especie de... de símil con las fases de la luna, ¿no? Con el crecimiento, como este... Creciente. Exacto. Creciente. Exactamente. Y no existente. Ajá. Y no existente. Entonces, es un poco como las facetas que uno va viviendo en la vida y en el amor, ya sea desde la niñez, luego unos jóvenes, adolescentes, jóvenes que están en la universidad y también están como en este despertar sexual y amoroso y no saben ni cómo abordarlo. Y una pareja ya después establecida, que ya son más maduros y también un viejo que al final de su vida decide que no ha vivido lo suficiente, las suficientes experiencias y antes de terminar su vida quiere tener las experiencias que siempre desea tener. Lo que pasó al resto, o sea, pasó toda una vida completa metido en el clóset, ¿no? Totalmente. Y cuando ella se va a morir de repente dice... Totalmente, sí, sí, sí. No, o sea, intenté darle gusto a todo mundo menos a mí, ¿no? Exacto. La película habla de amor, de amor a uno mismo, del amor de las familias, ¿no? Del apoyo que tiene que haber, de aceptación. Ahí está, ya está en todas las salas de cine. Pues queremos que esté en todas, pero sí está en toda la República, está en Cinépolis, búsquenla por favor, en el más cercano. Cuatro Lunas, felicidades a los dos y por supuesto a todo el elenco por esta maravillosa película. Cuatro Lunas, hay que ir a verla y además hay que apoyar al cine mexicano. Gracias. Gracias. Tengo que hacer una pausa. Regreso con lo mejor de Showbiz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.